Logros, somos historia, presente y futuro de nuestra gente, ecología, ciencia, tecnología, cultura. Logros, somos actualidad y proyección para una sociedad cada vez mejor. Logros. Logros, para contarlo. Hola, bienvenidos a su programa habitual Logros a través del canal universitario hoy, con noticias importantes, con fechas de alegría. Navidad está con nosotros, el año nuevo para todos. Y además, hoy tenemos un nuevo inquilino en la A, el América de Cali logró su ascenso. El tan recordado y tan querido América de Cali vuelve a la categoría que se merece. Don Carlos Alberto Tavares. Muy amable Paul, muy buenas noches, saludo muy cordial para todos los televidentes, por una Colombia en Parra y te damos nuestro abrazo deportivo. Esa es la buena noticia, estamos muy contentos, estábamos esperando que el quinto año fuera el definitivo y así fue. Y el buen comportamiento de los hinchas hizo que el espectáculo, a pesar de la tribuna sur vacía, fuera un espectáculo digno de un equipo grande que regresa a la A. Fueron muchos los momentos difíciles, muchos los momentos de angustia, de estrés, de desesperación, pero ahora están los gozosos para el equipo americano. Y desde Logros queremos felicitar a su hinchada, a su presidente, a todos los que tienen que ver con la parte administrativa y al equipo entero, conformado por hombres importantes y por un cuerpo técnico que llegó a hacer eso, a mirar ese proyecto importante de subir nuevamente al América a la máxima categoría. Qué bueno, Paul, que regresen los clásicos, Cali América, América Millonarios, América Santa Fe, América Medellín, América Nacional. Qué bueno ver de nuevo esos partidos que siempre fueron históricos, en un estadio también histórico como el Estadio Olímpico Pascual Guerrero. Estamos muy contentos, bienvenido a América de nuevo a la Primera División. Y qué bueno hablar de representaciones y quienes representan a la ciudad. Hoy está con nosotros don Jason Aristizábala acá en Logros. Don Jason, cómo me le va, cómo ha estado, cómo sintió lo de la América. Yo sé que su corazón es rojo. Muy bien, pues muy contento. Era algo que esperábamos, la hinchada. Qué bien el comportamiento de la gente ante todo eso, ¿no? Algo tranquilo, nueva tragedia. Bendito sea el Señor. Estoy muy contento y esperando que la América, este nuevo año, en su nueva categoría, represente lo mejor en el Valle del Cauca. ¿Qué significa, Jason, el ascenso de la América en este momento para una sociedad como la caleña? Pues primero es un tema de darle esa nueva esperanza a una sociedad, a una comunidad, unos cintas que tienen una confianza en un equipo, una ciudad que se reactiva. Podemos ver cómo la gente ahorita, el tema de la América produce comercio, produce taquilla, produce empleo, produce un dinamismo en la economía. Y que la América no solo haya llegado a la primera división, sino que pueda sacar adelante su representación. A nivel internacional, eso le va a traer logros importantes a la ciudad, eso le va a permitir un dinamismo a la ciudad como tal. Y es que la idea de que América haya subido a la A, idea ya concretada, es una idea que trasciende internacionalmente. Recuerden, América hace pocos días tuvo un partido de fútbol en Estados Unidos y el estadio parecía que estuviese ubicado en Santiago de Cali. Estadio lleno, con las barras haciendo toda su fuerza, toda su alegría en torno al estadio. Y en fin, América es de los pocos equipos que tiene hinchada en toda Latinoamérica. Hay gente de Chile que es hincha de la América, hay gente de Argentina que es hincha de la América. ¿Y qué más de decir de los colombianos que viven en Estados Unidos? Total, toda la colonia en Queens, toda la gente que vive en Queens de Nueva York, mucho caleño, mucha persona que es calena y que es hincha de la América. Entonces, importante, la hinchada de la América está en Bogotá, en Medellín, en todo el país, en Ibagué, una de las hinchadas más fuertes. Entonces, otro beneficiado son los demás equipos, porque es que la taquilla les va a mejorar. Bueno, ya en América, una América tanta fe, una América millonaria, la taquilla les va a mejorar. Entonces, es una buena noticia para el país, para la ciudad, para la región. Sin duda alguna, Carlos, América de Cali es en verdad el equipo de más cartel, de más firma, como se dice, en Colombia. Está por encima absolutamente de todos y eso hay que reconocerlo. Este cambio, en la primera, ¿cómo se va a visualizar? No, todo lo esperábamos. El cambio se va a notar, porque esa es la connotación que tiene América, como equipo grande. Mírese, para hablar como de un fenómeno que ha pasado con América cinco años en la primera B, y siempre siguió generando lo que generaba en la primera división. Vienen nuevas perspectivas para América. Incluso hay patrocinadores que estaban esperando el regreso de América a la A para estar patrocinando el equipo en su camiseta. De todas maneras, mejora todo en la A, pero hay que mirar, hay que mirar, no de reojo, sino de frente la primera B. Porque quien hoy está sintiendo la ausencia de América es el torneo de la B. Porque es que la América le dio al curnia al torneo de la B, América donde llegaba, lo que decía Jason, manejaba taquillas para el equipo local. Eso es lo que tienen que mirar hoy Di Mayor en la reunión que van a tener la próxima semana, porque la B hay que mejorarla, hay que mejorarla, y una manera de mejorar es poner la primera C como una categoría de ascenso también. Que los que están en la B no estén tranquilos porque van a estar ahí por sécula, séculón, sino que la B también, los dos últimos van a bajar a la C y los dos primeros de la C van a subir a la B. Entonces, para que haya un buen complemento allí en esto del fútbol de ascenso. Entonces, esa es la connotación que tiene América. Un equipo que a nivel del mundo alcanzó a ser segundo, usted recuerda, a nivel de mundo y a nivel de clubes. Y este América, la expectativa reinaba en torno a que subiera a la primera división después de cinco años. Su primer campeonato en el 79 y su último campeonato en el 2008. Trece estrellas, siendo uno de los equipos más laureados, no solamente de Colombia, sino de Latinoamérica. Participación en Copas Libertadores, Copas Merconorte, suramericanas, bueno, todo lo que ustedes ya saben. Y eso es importante que también se mire de los grandes e ilustres jugadores que han pasado por el América, que ayer tuvieron precisamente esa visita en el Estadio Olímpico Pascal Guerrero. Hablamos de Willington Ortiz, hablamos de Julio César Falcioni. Y de ahí para allá de todos estos ídolos que siempre tuvo la Mechita, como popularmente se le dice al equipo rojo de la capital Vallecaucana. Y hay que hacer una especie de apunte respecto a lo que tiene que ver con los equipos de primera B. Todavía quedarían el Quindío y el Cúcuta, haciendo fuerza para que Pereira sea el que ascienda en este momento, que seguramente se están preparando para salir a la cancha. Si Pereira asciende, quedarían Cúcuta, Quindío y Real Cartagena y Unión Magdalena, que son equipos de primera. Vamos, como dice Carlos, a que la Di Mayor le dé la mano a la primera B, porque la primera B debe crecer, a través de la figura que plantea Carlos, que es que la primera CTA tenga un ascenso. Y ahora otro apunte, América empezaría como el último en el promedio del descenso. O sea que el ascenso le deja un nivel altísimo para preocupación en el sentido de un mejor equipo, un equipo de A, que el ascenso y que el descenso no tenga ninguna complicación. América empezaría el torneo como siendo el último del promedio. Eso no quiere decir que vaya a descender, eso quiere decir que América debe conformar un equipo de altísimo nivel para buscar clasificaciones a Copa Libertadores y a Copa Sudamericana. Gracias a Doquines, pues, consigo el sustento de mi familia. Está generando mucho empleo, los chicos, los trabajadores, en fin, todos los que han participado de esto, gracias a la Alcaldía, al alcalde. Cali progresa contigo. Alcaldía de Santiago de Cali. Logros para contarlo. Y buenas noticias siempre a través de logros que estamos comentando y compartiendo, porque logros es para contarlo. Estamos en la invitación permanente hasta el 6 de diciembre, para que votamos por nuestro héroe, héroe local, héroe del programa, héroe vallecaucano, héroe colombiano, héroe latinoamericano, por don Jason Aristizabal, que tenemos la fortuna de compartir con él. Esta es la invitación. Jason Aristizabal, un héroe de verdad. Logros para contarlo. Hola a todos. Los invito a votar por Jason Aristizabal en CNN Héroes. Con tu voto, ayudas a continuar realizando nuestra labor en beneficio, no solo a los 480 niños con discapacidad que hoy atendemos, sino a todos los niños que seguirán llegando y que podremos seguir atendiendo en nuestra fundación. Los invito a ingresar a la página web www.cnneros.com y buscar Jason Aristizabal y votar. Gracias. Por favor, ayúdanos. Logros para contarlo. My name is Jason Aristizabal. I have cerebral palsy. A doctor told my mom that I would amount to nothing. All these difficult circumstances pushed me to be independent. I learned that I would be able to accomplish everything I put my mind to. I live in the district of Agua Blanca. It's one of the poorest areas in Cali. Many children with disabilities in Agua Blanca grow up with no type of opportunity because families don't know how to take care of them. They think that it's God's punishment. It's very important to change that way of thinking. I began doing therapy out of my parents' garage. The foundation now has its own location. We have therapy services, medical treatment, school. Our greatest interest is for the children to be happy. They sing, they play, they dance. We have transformed the lives of thousands of children. The message I want to give people with disabilities is yes you can never give up always fight for your dreams. Logros para contarlo. Y en Logros estamos apoyando a nuestro héroe internacional Jason Aristizabal y los invitamos por medio del videito que viene a continuación a que hagan su votación en la página de CNN en Español. Bueno, primero que todo lo que vamos a hacer es que vamos a entrar a la plataforma de Google y vamos a colocar héroes CNN y le damos click. Posteriormente vamos al enlace que dice CNN héroes. Cuando esté en la página de CNN vamos a ver que aparece un cuadro azul con voto CNN héroe. Entonces aparece el listado de héroes que tiene postulado CNN. Obviamente vamos a escoger a Jason Aristizabal y le damos en voto. Cuando nos aparece este recuadro blanco nos dice que si queremos confirmar nuestro voto y lo que vamos a hacer es decirle sí y pues posteriormente coloco mi correo electrónico. Le damos confirmar email y entonces pues ya esto quiere decir que mi voto ya está registrado. ¿Sí? Usted tiene derecho a hacer hasta 10 votaciones. Vamos a hacer las 10. Dice vote otra vez. Vamos a votar. Vamos a confirmar voto. Dice vote otra vez. Ya van dos. Vote. Confirmar voto. Vote otra vez. Voto. Confirmar voto. Voto otra vez. Y así sucesivamente las 10 veces como pueden ver. Y esta es la forma adecuada de votar por nuestro héroe internacional Jason Aristizabal de manera que los invitamos a que lo hagan y a que nos sigan. Mi nombre es Ramiro Chamorro Ortiz director del programa TV Revista Regional Barrios que se emite de lunes a viernes entre la 1 pm y las 2 pm por el canal 8 de Multicanal. Desde aquí un saludo muy especial para una persona muy trabajadora socialmente para una persona que lucha que tiene un alma de vida por los demás y se llama Jason Aristizabal. Por cierto hoy fue nominado a los premios CNS, CNN mundialmente escoge esta empresa de comunicaciones para premiar a los 10 mejores en el mundo. Ahí está nuestro conocido Jason Aristizabal y es una persona a la cual tenemos que aplaudir y decirles a ustedes todos por el Twitter por el Internet por las llamadas a votar por Jason Aristizabal que es nuestro candidato y es una persona de ayuda social. Hoy recorron todo el país por muchas empresas o universidades diciéndole a la gente no pare de soñar persista en sus sueños y yo les puse usted tiene todo para ser feliz. Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda este servidor Octavio Perlaza Valencia conocido como el inspector que hubo el inspector porque el que no habla es porque no necesita nada. Felicitaciones a este hombre personaje colombiano que tenemos el gusto de tener en Santiago de Cali a Jason Aristizabal en nominación a un premio internacional con CNN le deseamos lo mejor tú serás el ganador buena suerte vaya sabor Hola muy buenas soy Leonardo Boichecú Huaco poeta y escritor soy de Guinea Ecuador África envío mis saludos a través de este medio al señor Jason Aristizabal por su nominación al premio héroes de CNN Jason mil felicitaciones el merecho de estar ahí nominado es un gran triunfo y un gran éxito te felicito adelante la labor que usted realiza es muy loable y beneficioso para el país logros para contarlo Aso Disvalle asociación de discapacitados del valle ofrece sus productos de aseo multiusos elementos de aseo para su empresa su colegio o su hogar recuerden que con su compra genera oportunidad de empleo a un joven en situación de discapacidad realiza tus pedidos al teléfono 483-5470 o al 663-3385 email asodisvalleaseo arroba hotmail.com sabemos lo que te hace reír hemos sido cómplices sabemos cuando tienes prisa y hemos visto todas tus travesuras conocemos tus secretos porque siempre hemos sido parte de ellos calzado rómulo más de tres décadas ofreciendo el verdadero bienestar para sus pies cbc consultorías asesores profesionales en contabilidad pública empresas productivas derecho contratación comunicación y medios cbc consultorías auditores expertos en normas internacionales de contabilidad pública y privada cbc consultorías eficacia verdad y transparencia en las cuentas de su empresa cbc consultorías contabilidad y balances claros cbc consultorías complemento para la paz gracias a doquines pues consigo el sustento de mi familia está generando mucho empleo los chicos los trabajadores en fin todos los que han participado de esto gracias a la alcaldía al alcalde cali progresa contigo alcaldía de santiago de cali porque tu familia es un nudito de amor pasta Nuria te nutre mejor 100% trigo turú como la italiana el mejor sabor al precio que te encanta entera sueltica al dente que rica Nuria es la mejor pasta Nuria la del nudito de amor calzado calzado Mauricio diseños exclusivos calzado para toda la familia y toda ocasión la mejor mano de obra con el sello CM pensando en la comodidad de tus pies ventas al por mayor y al de tal fábrica y principal punto de venta 7 de agosto y en todos los almacenes de calzado del país informes 375 597 52 calzado Mauricio te lleva muy cómodo a donde quieras ir mamma mia este año vas a gritar en italiano con Wild Wind Coaster la nueva montaña extrema en el Riverview Park enfrenta tus miedos en el gigante de Tonga recargado nueva experiencia de realidad virtual en el simulador Multiday calle Quinta diagonal a Cosmocentro Riverview Park diversión extrema con máxima seguridad hola desde nuestro programa Logros queremos desearles una feliz navidad y un próspero año 2017 y recordarles estamos todos los lunes de 7 a 8 en la noche con repetición el martes en la mañana Logros a través del canal universitario Logros es para contarlo feliz navidad y próspero año nuevo para todos hoy te deseamos una feliz navidad un feliz año nuevo lleno de muchas bendiciones para ti y para toda tu familia Logros todos los lunes 7 a 8 de la noche por el canal universitario ¿qué tal amigos? por una Colombia en Parra y te damos nuestro abrazo deportivo con afecto y con cariño saludo de navidad de mucha prosperidad para el año venidero recuerden nuestro programa Logros todos los lunes de 7 a 8 de la noche a través del canal universitario feliz navidad próspero año nuevo bendiciones para todos feliz navidad y próspero año nuevo les deseamos desde Logros Logros para contarlo y todo en navidad es de alegría es de gusto tenemos el pesebre del paseo de la quinta desde aquí vamos a compartir con la invitación que están haciendo algunos de los niños de la asociación de discapacitados del valle ellos que han sentido ellos que han sentido el apoyo de Jason Aristizabal ellos que han compartido con Jason gran parte de su vida pues en este momento en esta ocasión hacen la invitación para que ustedes que nos están viendo colaboremos y apoyemos votando en la página de CNN por Jason Aristizabal Héroe CNN 2016 Logros para contarlo Hola soy Jason Aristizabal presidente de la fundación de Zodipalle te quiero contar que tenemos a cargo 530 niños en condición de discapacidad y necesitamos de tu apoyo entrando a la página de la web www www héroes CNN busquen mi nombre Jason Aristizabal y vota todos los días hasta el 6 de diciembre hasta 10 veces al día regálanos un minuto de tu tiempo con favor podremos seguir atendiendo a muchos más niños muchas gracias a los Vota por Jason Eros CNS. Cada que vota por Jason apoya a nuestros hijos Eros CNS. Te invito a votar por Jason Alistizal en el programa CNN. Con tu voto ayudas a los niños. Buenos días, pertenezco a la fundación de Jason. Te invitamos a votar por Jason CNN. Cuento de Jason, CRM, EV. Cada vez que votas por Jason, en realidad lo estás haciendo por nosotros. Logros para contarlo. Desde Logros planteamos que Colombia se está transformando y se está transformando para bien. No obstante, hay que hacer énfasis en la espiritualidad, en el reconocimiento interno. Bueno, pues quién más que Andrés Andrade de la Escuela Rosa Cruz. Nos complementa un mensaje que hemos venido llevando a través de Logros. Y que hoy con él contamos para que nos invite a estar presentes espiritualmente en nuestro recorrido de vida. Veamos el mensaje. Logros para contarlo. Somos dioses en potencias y debemos realizar a Dios. Pero ¿cómo lo realizamos a Dios? A través de la sensibilidad, de la sabiduría. Y sobre todo, los lemas básicos, un corazón noble, una mente pura y un cuerpo sano. Cuando el señor Israel Roja Romero Ragocine, nuestro instructor, nuestro comendador, comenzó a tratar de impulsar esta sabiduría en Colombia, hizo un libro muy bello que se llamaba Evolución y Espiritualismo. Pero para la época que lo publicó, en 1934, la gente no estaba preparada para eso. Entonces, optó por reducir su sabiduría al campo únicamente del cuerpo. Y entonces hizo tres libros. El secreto de la salud y la clave de la juventud. Cuerpo sano, mente sana. De esta manera, el hombre comenzó a sentir, el ser humano comenzó a darse cuenta de que tenía que comenzar por cuidar el cuerpo. Porque sin salud no hay posibilidad de avance espiritual, ni de avance físico, ni de éxito en nada. Cuando comenzamos a cuidar nuestra salud, comenzamos a darnos cuenta que vamos a tratar, vamos a despejar nuestra mente y hacernos conscientes más fácil de las ideas. Vamos a tener el poder de la sabiduría. Y eso nos dará amor por la sabiduría, que es la filosofía. Y nos dará amor por el poder, por el poder de la voluntad. El hombre es lo que es su voluntad. El hombre es lo que es su carácter. Carácter es destino. Y así como uno piensa, así como uno piensa, así como uno siente, así mismo obra. Eso es, de esa manera se hace el destino. Una cosa elementalísima que todos los seres humanos deberíamos saber y deberíamos practicar es el aliento divino. Cuando alguien duda de la existencia de Dios, no hay no que se tape la nariz unos dos segundos, dos minutos y verás que comienza a asfixiarse. Entonces la vida está en el aliento. Y nosotros, seres humanos de occidente sobre todo, no sabemos respirar. No sabemos tomar el aliento. El aire es el poder magnífico del logo solar que está contenido en el oxígeno. Pero nosotros no sabemos respirar y no aprovechamos todo el aire, todo el oxígeno, al máximo. Pero el oxígeno viene siendo la capa exterior de un gran hálito vital que se llama el verbo de vida. Ese hálito vital es el que nos hace ser grandes, el que nos hace dar, el que nos da salud, el que nos da inteligencia. Pero hay que saberlo masticar. El aire, tal como el líquido agua, debe ser masticado. Parece increíble. Nosotros no sabemos ni tomar agua, ni sabemos alimentarnos, ni sabemos tomar el aliento. Aliento, si le colocamos una M al aliento, alimento, aliento, es lo mismo. Es un alimento espiritual, un alimento psíquico, que bien deglutido, bien masticado, bien desglosado, nos va a conducir a tener una muy buena salud. Parece mentira que los atayogas que llegaron aquí a Colombia, nos incultan hacer una mecánica respiración, una respiración de orden material casi. No, la respiración debe ser sensible, sensitiva. Dice el maestro que con sensibilidad. Y en realidad debe ser así, no con esfuerzo como los caballos, ni como un juez, sino tomar la respiración con nobleza, como saboreándola con buenas imágenes. Y de esa manera vamos a adquirir una salud psíquica y una salud mental y una salud vital. Cuando hablamos de la naturaleza, decimos que la naturaleza es nuestra madre. Sí es nuestra madre naturaleza, pero tenemos que quererla como tal. Tratar de mantenernos en contacto con ella a través de la oración. La oración es un poder extraordinario que nos comunica con las más grandes y elevadas esencias de la divinidad. Pero no es una oración mecánica, debe ser una oración sentida. Para no tener la mente desocupada, hay pequeñas frases que nos hacen sentir que estamos, que somos parte de la divinidad. Yo quiero, yo soy, yo puedo, yo me atrevo, yo hago. Yo soy, yo quiero, yo puedo, me atrevo y hago. Es un mantra, bien sencillo. Otro mantra para quitar las poderosas energías negativas que se tienen dentro de nosotros con las emociones. Te amo, lo siento, perdóname, gracias. Te amo, lo siento, perdóname, gracias. Son pequeños tips que se dan a los hermanos para que los practiquen diariamente y para no tener la mente desocupada. Yo soy, yo soy, esa es la clave principal para trasladar cuando transitemos por el mundo de ultra, cuando desencarnemos. Cuando usted afirma en su, cuando nosotros, los seres humanos, estamos apoyados en ese yo, no hay ningún enemigo que pueda tocarnos. En esta vida cotidiana, cuando uno se siente ofendido, tiene que recurrir a ese yo soy. Porque nada puede tocar al ser esencial que somos. Pueden mantener nuestra ignorancia supeditada a la superstición. Pueden hacer de nosotros unos esclavos laborales. Pueden hacer de nosotros unos esclavos confortables. Es decir, conformes con la esclavitud que nos impone el medio ambiente. Pero no pueden supeditar nuestro ser. Nosotros somos libres en esencia. Y si comenzamos a tratar de comprender lo que es la sabidura de Rosa Cruz, que es luz, amor, vida, libertad, triunfo, que es sabiduría, que es poder, que es germinación, florecimiento, fruto, que es comprensión. Comprensión es la palabra clave de la sabiduría de Rosa Cruz. No tolerancia, comprensión. Todo el mundo tiene una manera de ser y hay que respetarla. Todo el mundo tiene sus creencias, hay que respetarla. Todo el mundo tiene sus convicciones, hay que respetarla. Pero no se debe tolerar, sino comprender el estado de conciencia de esa persona para aceptar que ella es como es. El mundo es como es y no como uno quiere que sea. El mayor enemigo de la evolución, dice un señor Freud, en su último momento de vida dijo, el mayor problema del mundo es el autoculto del yo. Esto suena como bien raro, pero si usted medita, se dará cuenta que lo más preciado de nosotros es la personalidad. Ahora, creemos que sabemos, creemos que no somos ignorantes, creemos que tenemos poder sobre los demás, queremos dominar, queremos manejar la situación a nuestro tamaño. El mundo no es así, o no debe ser así. Nosotros debemos saber que somos una pequeña brisna, una pequeña pizca de la energía que está envuelta en este cuerpo físico y que todos los demás forman parte de esa misma esencia y somos igualitos, igualitos en lo que es en esencia. Pero que cada quien tiene un diferente grado de evolución y hay que respetar ese diferente grado de evolución. Cuando comenzamos nosotros a hablar de sabiduría, todo el mundo cree que la sabiduría está en los libros. Pues sí, hay una gran erudición estudiando todas las ciencias que sea posible, pero la única ciencia que da solución a todos los problemas es la ciencia de la vida. Y la ciencia de la vida es el esoterismo, con la gran facilidad o la gran dificultad de que la ciencia de la vida es una ciencia basada en paradojas. Es decir, cuando decimos que el hombre es un ser divino, es todo él, es divino. No podemos separar la materia, su cuerpo físico de la divinidad, porque ese cuerpo físico ha sido elaborado por la madre tierra a través del Cristo solar. Lo más maravilloso de todo el mundo es el ser humano. Nace de un germen muy divinuto, de dos grumos de albúmina. Cuando esos dos grumos de albúmina se juntan, se fecunda el uno, esos pernos fecundan los óvulos, se comienza un trabajo maravilloso de gestación, de elaboración, de incorporación, que es asombroso. Y de esos dos grumos de albúmina sale un ser humano pensante, completo, bello, inteligente, y sin embargo, las religiones o los sistemas religiosos nos inculcan que este cuerpo hay que despreciarlo, que este cuerpo es inmundo, que el sexo es pecado, que no se puede utilizar el sexo. No, nosotros no somos partidarios de ningún exceso. El sexo se debe usar para exclusivamente traer seres humanos, bellos, bien preparados, bien completos, pero no se debe despreciar la energía creadora dilapidándola en inmundicias. Nosotros estamos de acuerdo con todo lo que tiene que ver con lo natural. Entonces, la palabra clave para nosotros, los estudiantes de Rosacruz, es naturalidad. Cuando estamos desnudos, nosotros, frente al espejo de la conciencia, estamos desnudos y así nos vemos. Es decir, psíquicamente, físicamente, cuando usted medite y es coherente con su propio ser, se da cuenta de que usted es una persona noble, bella, un ser humano maravilloso, pero tiene que darse cuenta de eso y que le impide darse cuenta que es un ser divino, que es una luz maravillosa que está haciendo conciencia en este mundo físico para hacer más grande la conciencia de la divinidad. Nos impide la mente. La mente es la gran enemiga del hombre para evolucionar en el campo espiritual. Pero es una, volvemos y repetimos, es una gran ayudante para este mundo físico. Pero no debemos dejar que la mente nos cope en nuestro territorio que pertenece a la conciencia. Todos los días tenemos que dar conciencia de nuestra conciencia. Tenemos que dar conciencia de nuestra voluntad. Tenemos que dar conciencia de nuestro cuerpo, de nuestra alma. Todo el trabajo de la evolución consiste en hacer consciente lo inconsciente. Logros para contarlo. Aso Disvalle, Asociación de Discapacitados del Valle, ofrece sus productos de aseo, multiusos, elementos de aseo para su empresa, su colegio o su hogar. Recuerden que con su compra genera oportunidad de empleo a un joven en situación de discapacidad. Realiza tus pedidos al teléfono 483-5470 o al 663-3385. E-mail a sodisvalleaseo.com Sabemos lo que te hace reír. Hemos sido cómplices. Sabemos cuando tienes prisa. Y hemos visto todas tus travesuras. Conocemos tus secretos porque siempre hemos sido parte de ellos. Calzado Rómulo. Más de tres décadas ofreciendo el verdadero bienestar para sus pies. CBC Consultorías. Asesores profesionales en contabilidad pública, empresas productivas, derecho, contratación, comunicación y medios. CBC Consultorías. Auditores expertos en normas internacionales de contabilidad pública y privada. CBC Consultorías. Eficacia, verdad y transparencia en las cuentas de su empresa. CBC Consultorías. Contabilidad y balances claros. CBC Consultorías. Complemento para la paz. Gracias a Doquines, pues, consigo el sustento de mi familia. Está generando mucho empleo. Los chicos, los trabajadores, en fin, todos los que han participado de esto. Gracias a la Alcaldía, al CELS, al alcalde. Cali progresa contigo. Alcaldía de Santiago de Cali. Pasta Nuria, la del nudito de amor. Pasta Nuria, te nutre mejor. 100% trigo turú, como la italiana. El mejor sabor al precio que te encanta. Entera, sueltica, al dente. ¡Uy, qué rica! Nuria, es la mejor. Pasta Nuria, la del nudito de amor. Calzado Mauricio. Diseños exclusivos. Calzado para toda la familia y toda ocasión. La mejor mano de obra con el sello CM. Pensando en la comodidad de tus pies. Ventas al por mayor y al de tal. Fábrica y principal punto de venta 7 de agosto. Y en todos los almacenes de calzado del país. Informes 375-9752. Calzado Mauricio. Te lleva muy cómodo a donde quieras ir. ¡Mamma mía! Este año vas a gritar en italiano con Wild Wind Coaster. La nueva montaña extrema en el Riverview Park. Enfrenta tus miedos en el gigante de Tonga. Recargado. Nueva experiencia de realidad virtual en el simulador Multiday. Calle Quinta. Diagonal a Cosmocentro. Riverview Park. Diversión extrema con máxima seguridad. Logros para contarlo. Y qué bueno en época de Navidad estar entregando buenas noticias. El SENA se ha encargado en esta oportunidad de presentar propuestas educativas. Completamente gratis para nuestros jóvenes. Pero también para los adultos que no han podido estudiar. Y que en este momento tienen la posibilidad de hacerlo. El Instituto Técnico Laboral Antonio Maceo, en convenio con el SENA, propone los siguientes argumentos de estudio. Carreras técnicas. Completamente gratis. La invitación es para que, viendo esta nota, tomen el apunte e inviten a su vecino, a su vecina, a los padres, a los niños, a los jóvenes que están por fuera de la educación a acceder a uno de estos cursos. A acceder a una de estas carreras. El Instituto Técnico Laboral Antonio Maceo está invitando. Gracias a todas sus directivas por la propuesta que han hecho. Y gracias por pensar en la gente. Estamos en época de desarrollo y de Navidad. Qué bueno. Instituto Técnico Laboral Antonio Maceo. Logros para contarlo. Estar en Logros haciendo invitaciones importantes que tienen que ver con desarrollo de país y con capacitación, con educación. Hoy está con nosotros Juliette Andrea Ramírez. Ella hace parte de la coordinación de ITLAN. Instituto Técnico Laboral Antonio Maceo, aquí en la ciudad de Cali. Juliette, bienvenida. ¿Cómo me le va? Muchas gracias y buenas noches para todos. Aquí dándole promoción a todos nuestros programas técnico-laborales que fomentamos desde aquí del Instituto Técnico Laboral Antonio Maceo con convenio en el SENA. Y qué bueno. ¿En dónde está ubicado el Instituto? El Instituto Técnico Laboral cuenta con dos sedes. Una en el barrio Nueva Base y la segunda en el barrio Berlín, en las antiguas bodegas de la licorera. En las antiguas bodegas de la licorera. Buena ubicación. Ya todos los caleños, vallecaucanos, reconocemos ahí donde quedaba la industria de licores del valle, frente al cementerio central. Fácil acceso con rutas del Mío, en fin, fácil llegar. Y en la Nueva Base también tenemos la posibilidad. ¿Cómo se llega hasta acá a la Nueva Base para las personas que viven en el norte de Cali y las personas que viven en el oriente? Bueno, nuestros accesos son fáciles. Estamos en un punto estratégico de la ciudad. Podemos llegar por la autopista suroriental, por la autopista Simón Bolívar o por la carrera octava, cuando hablamos del barrio Nueva Base. Sí. Hablando de la sede de Berlín, en las antiguas bodegas de la licorera, estamos sobre la carrera primera. Allí está todo el transporte de Cali, sobre todo el transporte mío. Bueno, ahora entremos en materia educativa. Hay un convenio con el Sena. ¿En qué consiste? Es un convenio de formación técnica laboral para población vulnerable. La educación es gratuita y contamos con 18 programas que están divididos en programas administrativos y de servicios, programas de productos y servicios y los programas de tecnología. En los programas de administrativos y de servicios tenemos asistente en comercio exterior, mercadeo y ventas, recursos humanos, archivo y registro, auxiliar administrativo, auxiliar contable y financiero y el auxiliar de nómina y prestaciones sociales. En el tema de tecnología, tenemos programas como instalación de mantenimiento de redes computacionales, mantenimiento de equipos electrónicos, mantenimiento de equipos informáticos, electricidad residencial, telemercadeo en contact center. Y en los productos y servicios tenemos auxiliar en atención integral a primera infancia, en educación afrocolombiana, CHEF, operación de reservas y ventas de productos turísticos, trazo y corte industrial, operador logístico y próximamente estamos abriendo nuevos programas. Lo bueno para ustedes televidentes es que Antonio Maceo es una institución de hace mucho tiempo en Cali, aquí en la nueva base ¿cuánto tiempo más o menos? En las dos sedes tenemos más o menos una década. Una década de trabajo, una década de experiencia, un convenio que nace pensando en qué con el Sena. Un convenio que nace buscando darle oportunidades de formación a las personas que no cuentan con los recursos para acceder a estudios superiores en universidades. Los formamos para poder llegar a las empresas, al sector productivo, a desarrollar conocimientos y estrategias para que el desarrollo socioeconómico de nuestra región crezca. ¿Cuánto tiempo van a estudiar los muchachos que inician en enero? Nuestros programas tienen un tiempo de un año total, seis meses en formación lectiva y seis meses en etapa práctica, donde ellos pueden ir a las empresas y tener la práctica acerca de los conocimientos adquiridos. Esa es una modalidad. Otra modalidad es hacer proyectos productivos en los cuales se busca que ellos a través del conocimiento adquirido desarrollen proyectos emprendedores. Esto pues abre las posibilidades a acceder a los fondos, el Fondo Emprender del Sena o cualquier otro programa del gobierno nacional en el cual ellos puedan obtener los recursos para crear empresas. Juliet, olvidémonos que usted coordina acá, olvidémonos que yo soy periodista, olvidémonos que estamos en logros. ¿Cómo haría usted para invitar a las familias, a las madres cabezas de hogar para que vinculen a sus muchachos a estos proyectos? Pues la invitación es que aquí no solamente se matriculan los estudiantes, se matricula su familia. Hablamos de familia porque en el momento en que llega un nuevo aprendiz a nuestros sedes, su conocimiento lleva a que ellos puedan acceder a una oportunidad laboral y puedan dar una mejor calidad de vida a su misma familia, a su entorno y a su ciudad. Ese mensaje realmente va a llegar a toda la comunidad. Vamos a hablar de fechas, cuándo se empieza, cuándo se inscriben, cómo lo están haciendo y con quién se deben contactar. Las inscripciones están abiertas en este momento, las fechas de inicio serían a partir de enero del 2017. Aquí a las dos sedes pueden llegar, buscamos las secretarias y las secretarias son las que en este momento nos están ayudando con la inscripción de los aprendices. ¿La dirección de la nueva base? La dirección de la nueva base es carrera 11-1, número 6504, barrio Nueva Base, teléfono 374-2440. La sede 2 es la carrera primera, número 2685, como les decía ahora las antiguas licoreras del bache. El teléfono de allá es el 379-8654. Cuando usted dice, esto es para población vulnerable, ¿se refería a todas las personas que no han tenido acceso a educación o algunas comunidades en especial? Esto es para todas las comunidades que quieran acceder a la educación. El requisito mínimo es que sean bachilleres. Solamente con esto pueden llegar aquí y a formarse, a cambiar su vida productiva, a cambiar su calidad de vida y a tener una proyección para el futuro. ¿Lo de noveno grado también se plantea? Sí, también tenemos programas para personas que no terminaron su bachiller, pero sí alcanzaron los logros de la básica secundaria, que es hasta el noveno grado de bachillerato. Sí, nuestros programas técnicos laborales son completamente gratuitos. No olvidemos que estos programas están en convenio con el SENA. El SENA ha estado fortaleciendo la educación nacional a través de los convenios por medio de institutos técnicos laborales de alta experiencia y calidad, como es el Instituto Técnico Laboral Antonio Macejo. Reiteramos la dirección donde estamos haciendo las inscripciones. Las inscripciones las estamos haciendo en la sede 1, en la carrera 11-1, número 6504, en el barrio Nueva Base, cuyo teléfono es el 374-2440. Nuestros programas de formación son técnico laboral en asistente en comercio exterior, técnico laboral en asistente de mercadeo y ventas, técnico laboral en asistente de recursos humanos, técnico laboral en auxiliar de archivo y registro, técnico laboral en auxiliar administrativo, técnico laboral contable y financiero, técnico laboral en auxiliar de nómina y prestaciones sociales. Estos programas pertenecen a los programas administrativo y financiero. En los programas de tecnología tenemos el técnico laboral en instalación y mantenimiento de redes computacionales y técnico laboral en multimedia. En el área de productos y servicios contamos con el programa de técnico laboral en trazo y corto industrial. Juliet, muchas gracias por estar con nosotros, pero reiteremos que todo esto es completamente gratis. Sí, estos programas laborales son completamente gratuitos. Toda la población que quiera acceder a educación gratuita es bienvenida para nosotros. Así que reiteremos la invitación para que todos asistan, los muchachos, los jóvenes que en este momento están sin trabajar y que también están sin estudiar. Bueno, personas careñas, todos nosotros estamos invitados para que accedamos a un programa de formación técnico laboral gratuito en nuestra sede Nueva Base, en nuestra sede Berlín. Aquí podemos, como les decía ahora, acceder a conocimientos que van a cambiar su entorno y su calidad de vida. Aquí los esperamos. Muchas gracias. Logros para contarlo. Azodis Valle, Asociación de Discapacitados del Valle, ofrece sus productos de aseo, multiusos, elementos de aseo para su empresa, su colegio o su hogar. Recuerden que con su compra genera oportunidad de empleo a un joven en situación de discapacidad. Realiza tus pedidos al teléfono 483-5470 o al 663-3385 y mail a sodisvalleaseo.com Sabemos lo que te hace reír. Hemos sido cómplices. Sabemos cuando tienes prisa. Y hemos visto todas tus travesuras. Conocemos tus secretos porque siempre hemos sido parte de ellos. Calzado Rómulo. Más de tres décadas ofreciendo el verdadero bienestar para sus pies. CBC Consultorías. Asesores profesionales en contabilidad pública, empresas productivas, derecho, contratación, comunicación y medios. CBC Consultorías. Auditores expertos en normas internacionales de contabilidad pública y privada. CBC Consultorías. Eficacia, verdad y transparencia en las cuentas de su empresa. CBC Consultorías. Contabilidad y balances claros. CBC Consultorías. Complemento para la paz. Gracias a Doquines, pues, consigo el sustento de mi familia. Está generando mucho empleo. Los chicos, los trabajadores, en fin, todos los que han participado de esto. Gracias a la alcaldía, al alcalde. Cali progresa contigo. Alcaldía de Santiago de Cali. Porque tu familia es un nudito de amor. Hasta Nuria te nutre mejor. 100% trigo turú, como la italiana. El mejor sabor al precio que te encanta. Entera, sueltica, al dente. ¡Uy, qué rica! Nuria es la mejor. Pasta Nuria, la del nudito de amor. Calzado Mauricio. Diseños exclusivos. Calzado para toda la familia y toda ocasión. La mejor mano de obra con el sello CM. Pensando en la comodidad de tus pies. Ventas al por mayor y al de tal. Fábrica y principal punto de venta 7 de agosto. Y en todos los almacenes de calzado del país. Informes 375-9752. Calzado Mauricio. Te lleva muy cómodo a donde quieras ir. ¡Mamma mía! Este año vas a gritar en italiano con Wild Wind Coaster. La nueva montaña extrema en el Riverview Park. Enfrenta tus miedos en el gigante de Tonga. ¡Recargado! Nueva experiencia de realidad virtual en el simulador Multiday. Calle Quinta, diagonal a Cosmocentro. Riverview Park. Diversión extrema con máxima seguridad. Gracias a Doquines, pues, consigo el sustento de mi familia. Está generando mucho empleo. Los chicos, los trabajadores, en fin, todos los que han participado de esto. Gracias a la alcaldía, al CELS, al alcalde. Cali progresa contigo. Alcaldía de Santiago de Cali. Logros para contarlo. En lo deportivo le hacemos reconocimiento al levantamiento de pesas. Han llegado ya los muchachos de Malasia, del Campeonato Mundial Juvenil. Y uno de nuestros representantes, Jason López López, se ha venido con las medallas de oro para nuestro país. Y ha sido catalogado como el mejor pesista, el más técnico, en esta justa mundialista. Lo entrevistamos, abordamos con el micrófono de Logros a este pesista vallecaucano. Y esto nos contó. Los invitamos a ver la nota aquí a través del canal universitario. Logros para contarlo. Invitados siempre muy especiales. Han llegado los campeones del mundo levantamiento de pesas en el reciente celebrado campeonato de la categoría sub-17, categoría juvenil en Malasia. Jason López, uno de los pesistas que ha traído el oro para nuestro país. Jason, nos alegra saludarlo y felicitarlo de antemano. Muy amable. Muchas gracias por las felicitaciones. Y pues sí, fue un logro muy grande para mi carrera deportiva, para mi entrenador y para toda mi familia. Y obviamente para mí. ¿77 kilogramos? Sí, señores, no sé, 77 kilogramos, obtuve tres medallas de oro y tres récords mundiales y también logré ser el mejor levantador del evento. Qué grato, qué grato. ¿El entorno de su familia cómo es, Jason? El entorno de mi familia es mi papá, mi mamá y pues mis siete hermanos. ¿Siete hermanos? Sí, tengo siete hermanos. ¿Y usted en qué posición está? ¿El mayor, en la mitad, el menor? Yo soy el cuarto. El cuarto. ¿Y los demás hermanos también? ¿Platican deporte? Solo tengo una hermana que está practicando levantamiento de pesas también. Pues se motivó mucho con mis logros y ahora mismo está entrenando y pues le apoyo mucho para que salga adelante. ¿Y el estudio, Jason? El estudio va muy bien, gracias a Dios. Me gradué el 2 de diciembre con mención de honor. Ah, qué bueno. Pero me habla de bachillerato, ¿no? Sí, claro. ¿Y qué carrera va a seguir? ¿Por qué hay que seguir estudiando? Sí, claro. Pienso estudiar en Santiago Finanzas y Negocios Internacionales y Dios me ayuda. Ah, qué bueno. ¿Ya como campeón del mundo se adquiere alguna beca o le tienen algún tratamiento especial académicamente? Pues eso me tocaría que hablarlo aquí en Indervalle porque necesito, claro, que salir becado para hacer más fácil mis estudios y pues también hablar con el gerente a ver qué colaboración hay para que me ayuden con una casa, pues ya que he tenido muchos logros y pues no he visto mucho el apoyo. Qué bueno sería, hombre. Porque ahí está Óscar Figueroa, campeón mundial, campeón olímpico recientemente y eso es importante que Óscar también, que ya ha comenzado otra etapa en su vida ya no como deportista, sino como... Él quiere ser administrador del deporte también o un vocero de ustedes, los pesistas, los deportistas en general y eso es importante lo que está haciendo Óscar. Hay que hablar con él también para que lleguen esos logros que yo creo que no se los van a negar. Su casa, su beca, para que siga estudiando. ¿Qué le gustó de Malasia? De Malasia me gustó conocer nuevas culturas, nuevas personas y pues la comida fue un poquito muy regular porque es un sazón que uno no se acostumbra, uno se acostumbra al sazón de su casa y pues al sazón de su mamá, pero por allá fue algo extraño, pero bueno, muy bueno el país. ¿Cómo qué, extraño como qué la comida? Extraño como el arroz sin sal, el fío sin colorantes, ni nada de eso y pues todo fue supremamente extraño. Yo allá solo conocía las pastas, el arroz y pues las pastas y el arroz y el pan y ya. ¿No se veía un frijolito, una lentejita, nada de eso? No, eso fue muy escaso, no se miraba. ¿Y para el peso cómo hizo? Porque uno no come normal allá. Pues con el peso me fue un poquito pasado, de peso corporal, eso me ayudó a bajar mucho de peso. Me fui en 83 kilogramos y bajé a 75 kilos. Ah, qué bueno. Jason, ¿está viviendo dónde? Estoy viviendo ahora mismo en la Villa Deportiva. En la Villa Deportiva, aquí, aquí nomás, ahí al pie de la Escuela Nacional del Deporte. Pero su ciudad natal, ¿cuál es? Yo soy chocuano, hace aproximadamente 5 años vivo aquí en Cali. O sea, formación deportiva prácticamente acá. Sí, formación deportiva aquí en Cali. Pues Jason, que sigan llegando esos triunfos, esas medallas y el estudio para adelante, porque tiene un potencial enorme, campeón del mundo y le falta muchísimo más. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a usted, a todos los medios, por estar pendiente de mi carrera deportiva y pues todo lo que pasa con el deporte. Logros, para contarlo. Y así hemos llegado al final de nuestro programa Logros en el día de hoy. Recuerden nuestro correo, nuestroslogros.tv, arroba yahoo.es. En Facebook nos pueden ver como Logros Cali y en YouTube como programa Logros. Además, ubican la fecha y pueden repetir cualquiera de los programas que ustedes quieran observar. Don Jason Aristizábal. Don Paul, muchas gracias. Un correo al saludo a todos los televidentes. Invitarles a votar en Héroes CNN, esta ya en la última semana, hasta el 6 de diciembre. Muchas gracias. Jason, ¿hay forma de darse cuenta cómo van las votaciones? No, no, no hay cómo saber. Ahora, en sus propias palabras, ¿cómo se vota? Bueno, invitar a la gente para que nos apoye votando en CNN Héroes. Entran a la página www.héroescnn.com, buscan Jason Aristizábal y dan clic y ahí pueden votar por Jason. Esa es la invitación que estamos haciendo desde Logros. Carlitos, se nos acabó el tiempo. Infortunadamente, Paul, por una Colombia en par, reiteramos nuestro abrazo deportivo. No sin antes felicitar a Jason por el nuevo reconocimiento de la revista Portafolio. Uno más para su hoja de vida. Estaremos el próximo lunes ya en diciembre. Mes de parranda, mes de alegría y mes de animación, como dice el tradicional villancico. Los esperamos. A ustedes muchas gracias por estar en sintonía del programa Logros a través del canal universitario. Los esperamos en ocho días. Permiso. Logros. Somos historia, presente y futuro de nuestra gente. Ecología, ciencia, tecnología, cultura. Logros. Somos actualidad y proyección para una sociedad cada vez mejor. Logros. Logros. Para contarlo.